Hola, ¿qué tal? En Machaqueso, bienvenidos a Workers and Resources Soviet Republic Este es el episodio 15 del desafío Hardcore Y aquí por fin el constructor de vías se vino a construir la... ¿Cómo se llama esta vaina? Esta nueva vía alternativa que hice acá para optimizar Y que tiene un puente ferroviario gigantesco Que va a salir carísimo Así que vamos a ver qué pasa Yo creo que nos podemos entretener un rato acelerando el tiempo Y volvemos Cuando el puente esté listo Nos vemos al otro lado ¡Gracias! 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 Ok, esta cuestión se ha demorado un rato Todavía le falta un poco de acero acá El punto del medio requiere 15 toneladas de ladrillo Y creo que le tengo limitado a 20 toneladas de ladrillo Así que le voy a subir a este Le voy a subir al doble la cantidad de ladrillo Y estoy sin acero Así es que Bueno hay que Hay que esperar que recojan más elementos A todos estos camiones de acá Los tengo sacando paneles De la aduana Y ya no necesito que saque de la aduana Así que Voy a mandar a sacar de acá Mientras tanto El paradero está listo La tienda está lista El kindergarten está casi listo Acá no he puesto servicio eléctrico todavía La planta de calefacción está en construcción Así que Estamos casi listos Vamos a estar casi listos Ya es para mover gente para acá Para la planta de calefacción Necesito colocar acá un ¿Cómo se llama este aparato? Necesito la caldera Así que La verdad es que esto me quedó muy pegado ahí Me equivoqué Me equivoqué Lo puse Lo puse muy encima Error Bueno, la vamos a poner acá entonces Entonces la caldera Para distribuir Agüita calentita A los ciudadanos Para que mantengan sus Hogares calientes Ahora que ya está Justo está cayendo el otoño acá Tiremos un Este es un camino de referencia Más que nada Entonces Un Dos Yo creo que llego Ahí puedo subir Y acá puedo girar Sí Eso funciona A esa altura Y este va a ser Un solo segmento Genial Ya, entonces necesito Todos estos servicios Y acá necesito también Poner una subestación Eléctrica Entonces Podría sacar de acá O podría sacar de acá Yo creo que esto Las voy a dejar disponibles Voy a aprovechar Que tengo hartos circuitos acá Así que voy a poner Una subestación Aquí Y aquí Y aquí ¡Gracias! ¡No! ¡No! Hablo todo de un paraguas Ahí Pa'ca Justo Ahí Ahí Ya, entonces esto necesito que Termine La planta de calefacción Al mismo tiempo Falta el Kindergarten Y falta la electricidad Y falta hasta caldera Así que cuando se construya todo eso Muevo gente para acá Y eso yo creo que va a ser Bueno, un episodio corto La verdad que aceleré el video Por como 10 minutos, así que Bueno, aquí puedo hacer un cambio Con los buses Con los buses Entonces estos buses acá Ya que tengo el paradero listo Puedo cambiar esta línea Que venga aquí En vez de la estación Entonces va a esos Viene a este paradero de aquí Y de este paradero Puedes mover trabajadores Obviamente necesito más que estos trabajadores Así que voy a comprar unos Unos cuatro buses Y voy a reemplazar estos buses Por buses grandes Por buses grandes Así que estos Chicoco Este Para el carajo Ya Y los dos estos que están con 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 trabajadores todavía Este viene volviendo Para el carajo Y este ¿Para dónde va? Nada que ver Ah, van camino para allá Bueno, qué día Pa'l carajo Todo pa'l carajo No, 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 no No, 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 no Todo pa'l carajo No, 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 no ¿Cómo va el puente acá? Ah, mira tú Ya está Está subiendo aquí La pendiente quedó Bien pelúa ¿Por qué? ¿Por qué está trabajando tan lento? Faltan trabajadores acá Se están quedando trabajadores arriba Se están quedando trabajadores arriba Quedaron 20 trabajadores arriba Curioso Bueno, ya terminó este segmento Ahora tiene que construir este pedacito arriba Y después el segmento de bajada Así que Tiene para rato para construir ese puente Acá tengo que esperar que Ya el kindergarten está listo Todavía no tengo electricidad Pero puedo asignar un par de camiones acá Para... Necesito un camión cerrado Con harta capacidad Con harta capacidad Ah, apareció el... MZ 500 504 Este tiene 8 toneladas de... 5 toneladas de alimento Y este le caen 6 Así que voy a comprar este Un camión refrigerado De lo grande Entonces... Entonces... Los dos son similares Entonces... Los dos vienen a este almacén acá Acá... Estos... Estos... Estos mantienen el nivel de... De... Este tienen que cargar alimento Creo que no hice partir el frigorífico No... A ver... Bueno... Como todavía no construye... Eh... Esta subestación eléctrica Que la necesito Voy a empezar a construir la clínica Que también la necesito eventualmente Lo que sí puedo hacer es Puedo empezar a mandar trabajadores para acá Así es que... Bueno... Estoy moviendo... Tengo 4 buses para allá Esto está más o menos cerca Así es que... 3 buses yo creo Entonces estos buses van a ser... La... Vía... Bueno... Este paradero está lleno de gente Así es que... De aquí para acá no va Ya... Ya... Entonces eso... Esos buses van a... Empezar a traer gente para acá... Para que trabajen en los... Eh... En los diferentes... Lugares... Y ahí... Entonces... Necesito... La planta de calefacción... Y necesito... La caldera... Y la electricidad... Para empezar a traer gente para acá... Y ya estamos llenos acá... Shoot up... Aquí tengo 223... Jóvenes... Viviendo con los padres... Shoot up... Y una pila de desempleados... Bueno... Aquí hay que sentarse a esperar... Entonces... Necesito... La... La refinería... Necesito... La planta de calefacción... Y necesito... La caldera... Y este tubo... Se necesitan bomberos... Ahí vienen los bomberos... Mandé barreras... Para acá... Sí... Uh... Mírale... Queda... Un segmento... Un segmento... Y conectamos... Con la Nato... Bueno... Aquí estamos construyendo... La... La caldera... Y el tubo... Así que eso está bien... Eh... Una cosa que puedo hacer... Es construir esta oficina de distribución... Acá... Sí... ¿Por qué no? Sobrecarguemos la oficina de construcción... Un edificio en llamas... Chuta... Se nos está incendiando el hotel... Sabotaje... Gol... Bueno... La refinería está en camino... Entonces mi... Oficina de distribución interna... Va a necesitar un par de camiones externas... Oh... Vehículo disponible... Avión... ¿Sabes que podría poner un aeropuerto pronto acá? Ah... En realidad... Tengo que asegurarme... Primero... Por lo menos... Producir carbón... Y electricidad con el carbón... Eso es lo... Una de las claves... Avión... Pantilidad... Ya estamos casi listos... Con el... Segmento de arriba del puente... ok lo que lo que voy a hacer aquí en realidad no queda otra que ponernos a esperar aquí a ver qué es lo que sale primero posiblemente la planta de calefacción va a salir primero yo creo que llegan al paradero caminando si genial entonces ahí vienen los trabajadores ya están todos los materiales aquí entonces tan pronto usted esté lista voy a comprar un par de camiones tolva y mandarlos a traer carbón para acá yo creo que necesito tres tres para mover carbón rápido ya está casi listo el tubo acá listo ok tres tolva carbón descarga completa falta falta este segmento de tubo acá la refinería está en progreso la caldera no está lista todavía así que no importa tanto que no esté el tubo llegó la electricidad acá y ya tenemos trabajadores necesito artículos para la tienda así es que le voy a asignar oficina de distribución que venga a dejar alimentos y ropa y otras vainas y la caldera está lista entonces me imagino que es este pedacito ya tiene los materiales simplemente necesita la infraestructura para venir a construir ese segmento de del tubo así que voy a empezar a construir los edificios así que voy a empezar a construir los edificios ya para empezar a mover gente para acá así que empecemos por los que están aquí al lado del paradero en realidad démosle a todos nomás los caminos voy a apagar estos dos vamos a ver ¡Gracias! Ok Esto lo ponemos en pausa Y puedo construir las veredas ahora Mira, esta escuela, este kindergarten lo puse muy pegado arriba Me equivoqué Me pasé, po Chuta Me va a quedar peludo esto ahí Eso funciona Entonces, este puede ir ahí, conectado para acá, para abajo Pero es nada ¡Suscríbete al canal! Es el vídeo de nuestro canal de sus Но paraaches con análisis McBerchicks Chau! Acá quiero poner más espacio. Todo va apuntando para el centro. Y ya está. Todavía no le llega agua caliente Y hay vehículos asignados ahí Acá va a llegar el vehículo La planta ya está produciendo agua caliente Así que esto va a estar construido en cualquier segundo Aquí Yo creo que necesita Trabajadores nomás Este bus seguramente les trae No Tiene que ser un bus de la oficina de construcción Intentarse esperando La alfinería todavía está en progreso Todavía no vienen buses con Trabajadores para completar este segmento No Este creo que lo traje ahora Listo Y huele agüita caliente A la caldera acá Está subiendo la temperatura Justo cuando los edificios ya van a empezar a construirse Entonces a esto les voy a dar Ahí están todas las oficinas de construcción aquí asignadas Este por qué no detecta edificios para construir Todavía no lo Está como loco construyendo senderos Este necesita más buses Le voy a asignar un par de estos buses chicos Estoy construyendo senderos como loco Los senderos Construir senderos hacen que todo sea más lento Ok, entonces para cerrar este episodio Yo creo que el puente ferroviario Ah, mira, está listo Chuta Manso puente Mira, entonces para cerrar el episodio Vamos a completar este pedazo de vía Y después vamos a entrar a picar Apuesto a hacer el loop completo Ya mira, entonces voy a acelerar el tiempo Ah, terminó Va a salir de nuevo para hacer el resto del segmento Ya, entonces voy a acelerar el tiempo Y ya cuando tenga un edificio acá listo para mover gente Volvemos y terminamos el episodio Así es que Ahí están llegando los materiales Nos vemos al otro lado Hay dos edificios simultáneamente siendo construidos Ok, nos vemos al otro lado Y ya Bueno, y ya Ya No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es que... Porque tú quieres mover desde un edificio donde la gente puede ir caminando y moverse a ese edificio. Lo que sí quiero ver es cuál edificio tiene la mayor cantidad de adultos viviendo con los padres. Y hay una cantidad grande. Entonces agarremos de este edificio de acá y de este de acá. Así es que de este de acá y voy a mover a todos. Todos para allá. Y que ayuden a construir este otro edificio. Entonces... Voy a soltar este de acá. Es el siguiente que está en progreso ahí. La conexión acá al elevada con el puente elevado acá está casi lista. Pero... Parece que... El compadre está trancado. Sí. Algo pasa aquí. Tiene de todo. No sé por qué está... Está parado. ¿Tiene algún trabajo en la lista? No. No tiene orden de construcción. Curiosamente no está detectando que tiene que construir esto de acá. Dice que no existe conexión. ¿Habrá algún problema de... Trazado? A ese le falta un pedazo ahí. Dice que no existe conexión. Dice que no existe conexión. Qué curioso. A lo mejor está esperando a que se salga ese tren de ahí. A lo mejor está esperando a que se salga ese tren de ahí. Es que no debería tener excusa para encontrarlo. Qué extraño. Qué error. Corte 5XXX. A ver, vamos a la misma historia de... ¿Qué error? ah, tiene un tiene un segmento que va paralelo parece mi cintura ya parece que encontré un bug en el juego voy a tener que investigar qué pasa ahí ahora lo detectó había algo raro en este esta curva en la conexión estaba causando un problema y el constructor de vía no estaba detectando qué el paso o el camino ojalá que arreglen los puentes en este juego eso esas bajadas son tan irreales LOL bueno ahora que está trabajando lo dejamos hasta aquí espero que les haya gustado este episodio en el próximo episodio vamos a continuar construyendo la segunda ciudad y vamos a arreglar a completar lo que estamos tratando de hacer aquí que es mejorar la circulación de los trenes así es que muchas gracias espero que les haya gustado nos vemos la próxima tchau